A ver eso es cuero, Monteverde, Sandreta, que rica Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba La múcura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Y a ver ese técnico maravilloso 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Les comento Que se viene lo merengue Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando ¡Suscríbete al canal!